Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Ya listos para la última clase? Se llegó, ¿verdad? Se llegó ya pues el último día de clase, ¿verdad? Pues Gracias a Dios, ¿verdad? Todo esfuerzo, pues vale la pena llegar al final. Terminamos ya este curso de Excel Intermedio este día. Qué bueno, ¿verdad? Por los que le han dedicado tiempo, han estado ahí conectados día a día y practicando, ¿verdad? Que es lo principal, pues para poder reforzar cada uno de los temas que hemos visto a lo largo de estas, de estos 16 días de clase. No sé si ya tienen por ahí su diploma. Si me comentan por ahí, si ya les apareció su diploma. Porque este día, ¿verdad? Cierran la plataforma, según nos comentaron, ¿verdad? A medianoche la cierran, se termina, ¿verdad? Ya el curso. Entonces ellos toman ahí sus notas y sus porcentajes. Pues y con eso, ¿verdad? Generan lo que son los diplomas ya digitales del curso. Entonces, por eso me quedaba esa duda. Si ya ustedes lo tenían ahí en la plataforma o ellos se los envían después, ¿verdad? Buenas noches, ¿verdad? Buenas noches, dice Maybelline Carolina. ¿Qué tal, Maybelline? En su caso, ¿no ha revisado si ya tiene por ahí su diploma, Maybelline? Si ya estarán por ahí en la plataforma. Aún no. Ah, ok. Pues a saber, quizás hasta después se los envían ellos, ¿verdad? Pero en eso estoy, dice. Muy bien. ¿Será que por qué nos falta el último examen? No. Bueno, iniciemos con ese laboratorio, ¿verdad? Para ya ir dejando todo terminado, ya que pues de nuevo, ¿verdad? Les comento que en el mensaje que ellos enviaron fueron claros en decir que este, pues este día, ¿verdad? Se, a medianoche, se cerraba lo que es la plataforma, así es que hay que enviar lo antes posible ya todo, ¿verdad? Principalmente por esos laboratorios que son los que generan ese 80% de nota que ellos piden. Y ese tercer laboratorio que nos falta está aquí. Yo, de hecho, les dije, ¿verdad? Que ustedes podían, este, podían avanzar, ¿verdad? Ustedes haciéndolo los fines de semana el que tuviera tiempo. Pero los que no, pues que hasta ahorita, ¿verdad? Lo van a terminar de resolver y enviar, pues entonces hagámoslo desde un inicio, ¿verdad? Para que ya no esperemos eso hasta el final. Ya este laboratorio solo es de los gráficos, de los gráficos dinámicos que comenzamos a ver el día de ayer y de lo que vamos a ver el día de ahora, ¿verdad? Pero como yo les ayudo, ¿verdad? Pues entonces no hay problema. Ahí también tenemos el botón para ver las respuestas y después comenzamos a trabajar con los gráficos. Entonces, dice la número uno, es una representación gráfica que está basada en los datos de una tabla dinámica y se ajusta automáticamente al aplicar cualquier filtro sobre la información. Esto es un gráfico dinámico. Antes de continuar, solo quiero comentarles, ¿verdad? Que en este momento, pues está lloviendo bastante fuerte aquí en esta zona. Espero no se, no vaya a tener ningún corte de energía eléctrico como el día de ayer, el día de ayer, pues 15 minutos antes de iniciar la clase tuve un corte eléctrico y la luz viene casi en el mismo minuto. El problema es que el internet pues tarda alrededor de 10 minutos en volver a volver a dar acceso, ¿verdad? Para poderlo utilizar. Entonces, pues esperemos que no tengamos ningún inconveniente, pero si así fuera, pues ya se los comenté, ¿verdad? Que está cayendo una fuerte tormenta por aquí y me imagino que en muchas zonas de San Salvador, ¿verdad? También está lloviendo. Quizás por eso algunos han tenido también problemas para conectarse, por eso mismo, ¿verdad? Ahora pues creo que la mayoría tenemos este tipo de internet que cuando se va a la luz, pues cuesta, ¿verdad? De nuevo que vuelva el modem ya a dar señal para que uno vuelva de nuevo a utilizarlo. Entonces, no es tanto el minuto que se nos va la luz, sino los 10 minutos que nos quedamos sin internet mientras se reinicia todo el sistema, pero esperemos que no tengamos ese tipo de inconveniente, ¿verdad? La número 2 dice los gráficos dinámicos se podrán modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica. Los filtros, ¿verdad? Los vimos el día de ayer en los gráficos dinámicos, dice, se podrán aplicar sobre la tabla dinámica o sobre los gráficos. Por esta zona también el internet es inestable. Jesús Bernabé, sí, comprendo, sí, pues es lo que les comentaba, ¿verdad? Por eso, porque pues aquí donde mí este tipo de internet ahora lo cambié, ¿verdad? Hace algunos meses, pues es más estable del que tenía antes, pero y cuando comienza a llover no se pone malo. El que tenía anterior sí tenía ese problema, comenzaba a llover y se me iba el cable y el internet. Pues este no, pero el problema es que si se va la luz se tarda de 10 a 15 minutos sin exagerar, ¿verdad? Entonces, pues así son, ¿verdad? Uno se cambia, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas de diferentes compañías que uno contrate, ¿verdad? Entonces, en este caso de los gráficos dinámicos, dice que se podrán modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla dinámica. Esto es verdadero. Ayer trabajamos los diferentes filtros y vimos también lo que es la segmentación. La número tres dice, ¿cuáles son los tipos de gráficos excelentes para mostrar tendencias a lo largo del tiempo? Estos tipos de gráficos son los que vamos a ver ahora, los cuales son excelentes para mostrar tendencias a lo largo de un determinado tiempo. Y son los gráficos de línea y de área. Esto está en la introducción que vamos a ver el día de ahora, pero como ya lo estamos resolviendo, ¿verdad? Ya les doy yo la respuesta para que dejemos terminado el examen y nos dediquemos solo a la clase. La número cuatro dice, al igual que con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campo de gráfico dinámico. Perdón, en los que se pueden agregar campos. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos. Esto es verdadero, ¿verdad? Entonces ustedes lo llenan y le hacen clic en enviar. Corroboramos las respuestas, miren. Ahí están, ¿verdad? Las que tenía seleccionadas. Esas son. Entonces con eso pues terminamos ya lo que son los laboratorios de esta cuarta semana. Y el laboratorio final que lo hicimos el día de ayer. Por lo tanto, ahora sí, ustedes pueden entrar a la pestaña progreso y ver que tienen ya el 80 o el 100%. Los que no se han equivocado en sus laboratorios o se equivocaron y los han corregido. Los que han enviado, los han enviado en las semanas que deben de ser, ¿verdad? Porque no sé qué sucede si los envían ya mucho tiempo después. Y los que no han olvidado laboratorios en ninguna semana, pues ya tienen ahí, ¿verdad? El 80, el 90 o el 100%. Eso ya ustedes lo tienen que corroborar, ¿verdad? Si no lo han hecho hasta el día de ahora, pues sería bueno que lo hicieran porque ya tienen que tener aquí lo que es un 100 o un 90 o un 80%, que es lo mínimo, ¿verdad? Ya el que tenga 60, 70, pues ahí sí, ¿verdad? Lamentablemente, no sé si todavía tendrá tiempo para enviar lo que no ha hecho, porque ahí sí ya, ¿verdad? Esto es el 80%, la nota mínima, el requisito que se les pide, ¿verdad? Para que aprueben el curso y le generen su diploma y sobre todo que puedan continuar inscribiéndose en otros cursos. Aquí en su total, aquí todo, ya debe de estar completo con estas columnas en rojo y en gris, que creo que se levanta uno, ¿verdad? Así es que ahí, véanlo por favor, ¿verdad? Recuerden que nos dijeron que a medianoche de este día cerraban la plataforma y por esta misma situación de la lluvia, del internet, ¿verdad? Y por lo mismo de no dejar las cosas a última hora y porque ellos cierran ya esa plataforma para ustedes, es que hacemos el examen final un día antes, ¿verdad? Ya empezamos entonces con el tema que nos corresponde a este día, que es la continuación de los gráficos dinámicos, ¿verdad? Ya que el tema de las tablas y de los gráficos dinámicos, pues es bastante extenso. Si ustedes se fijaron el día de ayer, ¿verdad? Solo hablando de cómo personalizarlo, solo un gráfico alcancé a hacer y ahora, pues, vamos a continuar haciendo. Hoy si vamos a hacer más gráficos, igual, ¿verdad? Personalizarlo, ver sus diferentes opciones de formato, las diferentes opciones de análisis y de filtro que tienen, porque en los gráficos dinámicos no es tanto su apariencia, sino la forma en cómo va a filtrar los datos unidos con la tabla dinámica, ¿verdad? Dice que el objetivo de la lección es lograr que los participantes analicen y personalicen los gráficos dinámicos como herramientas de análisis de datos. Los tipos de gráficos más comunes, dice, son los de columna, los de barra, los de línea y los circular. Y aquí está lo que veíamos en el laboratorio. Dice que los gráficos de columna y de barra funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos, uno contra otro. Los gráficos de línea y de área son excelentes para mostrar tendencias a lo largo de tiempo, ¿verdad? No es que solo vamos a seleccionar por su apariencia o porque este me gusta, sino que dependiendo los tipos de datos que estamos utilizando para crear ese gráfico, pues así es el tipo de gráfico que vamos a utilizar, ¿verdad? Dice que los gráficos circulares muestran diferentes categorías como parte de un todo. No vamos a utilizar el circular para mostrar tendencias a lo largo de tiempo porque no corresponde, ¿verdad? Él no representa eso. Y en el caso de los de columna y barra, dice que funcionan bien para comparar diferentes conjuntos de datos, uno contra otro. Tampoco lo vamos a utilizar de columna o de barra para mostrar categorías como parte de un todo, porque no, ¿verdad? Los datos no van a quedar bien representados si no utilizamos el tipo de gráfico correcto. Dice que modificar un gráfico dinámico, al igual que con las tablas dinámicas, hay cuatro áreas en el panel de campos de gráfico dinámico en los que se pueden agregar campos. La apariencia del gráfico cambiará dependiendo del área en la que se coloquen los campos. Arrastrar campos dentro o fuera de las áreas del panel de tareas para cambiar los datos mostrados en el gráfico dinámico. Así como lo hacemos, ¿verdad? Con las tablas dinámicas que arrastramos, ¿verdad? Los campos dentro de cada una de las áreas de la tabla dinámica, pues de la misma manera lo hacemos con el gráfico dinámico y cambia, ¿verdad? O sea, cualquier cambio que se realice al gráfico dinámico también se aplica automáticamente a la tabla dinámica. Los valores en cada uno siempre van a coincidir. Si dos campos tenemos activos en la tabla dinámica, dos campos van a estar activos en el gráfico dinámico. Si un campo tenemos activo en la tabla dinámica, pues un campo va a estar activo en el gráfico dinámico, ¿verdad? Tanto como porque los tengamos esos campos en la área, ¿verdad? De este panel o porque los tengamos filtrados. El gráfico dice aparece en la hoja de trabajo con la tabla dinámica y se podrá modificar al momento de aplicar algún filtro sobre la tabla o de igual manera puede filtrar la información utilizando los botones de filtrado que aparecen dentro del gráfico dinámico. Estos botones de filtrado, ¿verdad? Se los mostré yo el día de ayer en el gráfico cómo aparecen algunos campos que se pueden filtrar y esos filtros también se aplican a la tabla dinámica. Vamos a ver el video y la plantilla, ¿verdad? Es la misma de las tablas dinámicas en la cual, quiero ver, la voy a descargar, en la cual se están trabajando, ¿verdad? Porque como esto es relacionado con las tablas dinámicas que ya se elaboraron, pues con esas mismas se pretende que se trabajen los gráficos dinámicos. Sí, es la misma, ¿verdad? Esta pues es la que yo ya tengo abierta desde el día, sí, desde el día de ayer, ¿verdad? En donde está esta información. Por lo tanto, yo no voy a utilizar esa porque en esta no se encuentran lo que son las tablas dinámicas que las tenemos que dejar guardadas desde la primera vez que lo descargamos. Estas son las que, aquí está el gráfico que elaboré el día de ayer y aquí están pues las cuatro tablas dinámicas que voy a utilizar para continuar trabajando ahora. Vamos a ver entonces el video y posteriormente comenzamos a trabajar con personalizar el logrado. Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con los gráficos dinámicos. Como ya lo recordarás, en la clase anterior elaboramos algunos tipos de gráficos dinámicos en base a las tablas dinámicas que habíamos creado. A continuación, vamos a ver algunas de las opciones que nos muestran las pestañas Análisis de Gráfico Dinámico, Diseño y Formato. Recuerda que estas pestañas se mostrarán en la ventana de Excel siempre y cuando estés trabajando con el gráfico dinámico. Vamos a ver algunas opciones que contiene la pestaña Análisis de Gráfico. Como su nombre lo indica, estas opciones hacen referencia a lo que es un mejor análisis del gráfico. Por ejemplo, el ícono de segmentación de datos. ¿Qué son las segmentaciones de datos? No es más que otra manera de analizar los campos que contiene el gráfico dinámico. Como por ejemplo, si activo el campo Departamento y el campo Sucursal, me va a activar dos pequeños rectángulos en los cuales mostrará las opciones de Departamento y de Sucursal. Esta segmentación se utiliza en caso que en el gráfico dinámico no logres apreciar cada uno de los datos que contiene. Por ejemplo, las sucursales nos las muestra esta tabla de segmentación. Vespucio, Sur, Oeste, Norte, Las Condes, Arauco. En el caso de los departamentos, también me muestra cuáles están disponibles en dicha empresa. Para eliminar la segmentación que hayas activado, basta con que hagas clic derecho sobre su recuadro y clic en la opción Quitar campo. Porque recuerda que la segmentación se hace por cada uno de los campos que has activado de la tabla dinámica. Continuamos con otra de las opciones de la pestaña Análisis de Gráfico. Por ejemplo, mover el gráfico. Una vez que tenemos el gráfico elaborado, si deseas moverlo a una nueva hoja de cálculo o colocarlo como objeto en la hoja donde ya se encuentra la tabla dinámica. En este caso no voy a elaborar ninguna de estas opciones. Continuaremos trabajando con el gráfico de esta manera. Vamos a ver qué nos dispone la opción Diseño. En esta tenemos, para cambiar lo que es la apariencia del gráfico, por ejemplo, tenemos los diseños rápidos, donde ya se muestran estilos de gráfico que contienen diferentes colores. Voy a seleccionar este tipo de gráfico, este estilo, el cual dispone de un fondo negro y cada una de las columnas del gráfico están con el color azul. Pero vamos a ver algo más importante, que son los diseños rápidos de gráfico. ¿Qué es lo que contienen estos diseños? Personalmente, puedes elegir qué campos quieres que se muestre en el gráfico según cada uno de los diseños. Por ejemplo, el lugar a donde se muestran cada uno de sus elementos. Cada tipo de gráfico dispone de diseños rápidos que son diferentes a los que tiene otro gráfico. Ahí puedes ver cómo únicamente con seleccionar un diseño va cambiando el orden de los elementos de este gráfico. Voy a elegir el diseño 6. Este ícono que se muestra al lado izquierdo de tu gráfico te va a permitir activar los elementos que contiene un gráfico. En este caso son los ejes, los títulos, títulos del gráfico. En este caso no tiene título de gráfico. Es esta parte donde dice total. Ahí tendríamos que colocarle un nombre a este gráfico. Las líneas de cuadrícula, entre otros elementos. Veamos otra forma de personalizar el gráfico a través de la pestaña formato. Tenemos los estilos de forma. En los estilos de forma podemos elegir uno de estos diseños en donde podrás ver cómo cambia rápidamente el color del gráfico. Si ninguno de estos diseños te gustan, puedes personalizarlo en la opción relleno de forma, donde encontrarás otros estilos e incluso puedes agregar una imagen de fondo. Estas son algunas de las opciones de que podemos personalizar de los gráficos. Estas son algunas de las formas de personalizar un gráfico. Muchas gracias por tu atención prestada. Con este tema hemos finalizado el curso de Excel Intermedio. Muy bien. Ahí tenemos otra forma de personalizarlo, ¿verdad? Algunas ya las vimos nosotros el día de ayer. Entonces voy a abrir la plantilla. En la cual yo ya tengo las tablas dinámicas. Aquí está la tabla dinámica 2. Que fue con la que estuve trabajando el día de ayer. Y quedamos con este gráfico de barras. Aquí tengo entonces esta tabla dinámica que solo tiene un campo. Es útil para que podamos trabajar lo que es el gráfico circular. Voy a comenzar entonces con el gráfico circular. Pestaña analizar tabla dinámica. Gráfico dinámico. Y ayer vimos las diferentes categorías, ¿verdad? Entonces ahora ya no vamos a ver eso, sino que vamos a avanzar un poco en ver los diferentes diseños o estilos de gráficos que podemos utilizar. Aquí tenemos ya el gráfico dinámico. Este tiene, ¿verdad? Este tiene, ¿verdad? Únicamente en este caso los departamentos que son tres, marketing, comercial y administración, ¿verdad? Aquí tenemos el respectivo filtro para que lo podamos aplicar, ¿verdad? Y aquí tenemos lo que es el total que en este caso pues es el título del gráfico, ¿verdad? En este caso vamos a personalizar el título. Este gráfico, esta tabla dinámica junto con este gráfico representa el total de empleados por departamento. Entonces le voy a poner empleados por departamento. Ahí, empleados por departamento y ya con eso pues este gráfico nos ha quedado con su respectivo título. Veamos entonces en los diseños, en la pestaña diseños tenemos este, se recuerdan que el día de ayer el de barra, ¿verdad? Que estuvimos viendo tenía nueve diseños rápidos. Este por el contrario solo tiene siete. Miren, ese ya se le quitó. Una vez que nosotros seleccionemos o elijamos otro, ahí porque me está dando la vista previa de este diseño. Si yo elijo un diseño como este que no tiene el título del gráfico, pues entonces se le va a quitar, ¿verdad? Este por ejemplo muestra, ¿verdad? El porcentaje que es en general por lo que se utiliza en estos gráficos circulares para que muestren los porcentajes. Dice etiqueta de datos de porcentajes con ajuste perfecto, ¿verdad? Hay uno que tiene las etiquetas de datos, vamos a ver, este las tiene también adentro y este no tiene lo que se muestra aquí a la derecha que es la leyenda, ¿verdad? Que en este caso son los departamentos, sino que este lo muestra en su interior, ¿verdad? Dice título del gráfico y las etiquetas de datos de valor y porcentajes con ajuste perfecto, ¿verdad? Entonces este, cada parte de ese gráfico, pues incluye, ¿verdad? Los porcentajes e incluye lo que es el departamento el cual representan. Voy a seleccionar este y lo voy a hacer un poquito más grande. Este gráfico tiene la particularidad que si uno lo desea lo puede separar, ¿verdad? Cada uno de sus partes, si usted lo une de nuevo, ¿verdad? Ahí va, se va a unir de nuevo, ahí se separó, ¿verdad? Entonces cada una de sus porciones pues se pueden separar un poco, ¿verdad? Este gráfico siento que es un poco más fácil poder personalizarlo en cuanto a la apariencia ya que es mucho más fácil agarrar cada una de estas partes que en el caso de las columnas, ¿verdad? Las opciones de diseño, ¿verdad? Y las opciones de formato que se encuentran en esta pestaña en formato. Aquí podemos personalizar lo que es cada una de las partes de este gráfico. Por ejemplo, el relleno de la forma. La forma, les comentaba ayer, que es verdad este rectángulo donde se encuentra el gráfico. Pueden utilizar estos degradados que son la mezcla de varios colores. Podemos utilizar estos fondos ya de textura. Y si usted lo quiere personalizar, por ejemplo, como con un logo de empresa, ¿verdad? Usted elige imagen y aquí se viene a elegir si es un logo que usted ya tiene en alguna unidad de almacenamiento porque es el logo de la empresa, ¿verdad? Y si no, pues puede hacerlo utilizando imágenes en línea con el buscador BIM. Vamos a ver si me parecen logos de empresas. Esas imágenes que se le colocan a los gráficos deben de ser, se les debe de cambiar lo que es su tono de color, ¿verdad? Debe de bajarse un poco el tono para que queden algo opacas y que en ese aspecto, ¿verdad? Voy a utilizar, por ejemplo, este que dice Amazon que no tiene mucha. Ahí está, miren. En el caso de esta imagen, ¿verdad? Bueno, aquí me cubre el logo. No, no me pareció. Voy a buscar otra. O le cambiamos, ¿verdad? Poniéndole, basta con que le pongamos un color de fondo. No necesitamos quitarla. O que simplemente, pues, busquemos otras imágenes. Igual, ¿verdad? Recordemos que esto únicamente va a ir, pues, atrás, ¿verdad? De lo que es el, miren, este logo antiguo, antiguo, ¿verdad? De Pexi. Para los que ya tenemos nuestros añitos se recordarán, ¿verdad? Que así era el logo antiguo de esta marca. En este caso, miren, este lo cubre, ¿verdad? Ahora lo que tenemos que hacer es venirlo a personalizar. ¿Cómo lo vamos a personalizar? Para este caso, sí, fíjense que tenemos que abrir este panel que se abre al hacerle clic derecho sobre el gráfico, ¿verdad? Justo en el área del rectángulo, que es la que queremos cambiar. Y en formato de área del gráfico, pues, se va a abrir este panel que se llama formato de área del gráfico. Y aquí, ¿verdad? Tenemos el botecito de pintura. Nos muestra las opciones de relleno. Y aquí está seleccionado que tiene una imagen con una imagen de fondo. Y aquí está lo que les menciono, que es la transparencia de esa imagen para que nos quede, ¿verdad? Un poco como marca de agua. Exacto, Maybelline. Así es la transparencia, ¿verdad? Aquí le aumentamos el porcentaje y la imagen se va a ir poniendo bastante pálida, translúcida, ¿verdad? Y, pues, de esa manera ya no va a ocultar mucho lo que es el gráfico. Tal y como Maybelline lo menciona ahí en el mensaje, ¿verdad? Ya queda una imagen como marca de agua. Lo único que en general, ¿verdad? La marca de agua se pone dentro de los documentos de Word, ¿verdad? Y como un fondo, ¿verdad? Como un logo, ¿verdad? Y así son las marcas de agua donde se le pone que no copiar, ¿verdad? Y así se protege la información. En este caso, ¿verdad? Pues es personalizar el gráfico. Ahora que ya lo tenemos ahí un poco pálido, ¿verdad? Traslúcido, más transparente para que no nos cubra la información del gráfico, pues podemos personalizar cada uno de estos elementos del gráfico. Por ejemplo, colocando esta letra, pues, mucho más negrita. Vamos a ver, no me deja seleccionarlo. Vamos a ver, colocando esta letra mucho más negrita y mucho más grande para que no entre más grande, pues, mucho más se va a poder ver, ¿verdad? Que va a quedar más legible. Empleados por departamento. Ahora, vamos a ver, entre más grande igual lo vayamos haciendo, pues, nos va a quedar mucho mejor. Ahora sí, ya se logra ver. Ahora, esto también está un poco pequeña, ¿verdad? Cada uno de estas leyendas del gráfico. Y al ampliarlo veo de que ellas se quedaron en la misma posición, no se movieron. Y por eso quedaron bastante afuera. Mira, vamos a ver, este tipo de letra, sí, tiene nueve. Entonces, miren, basta con este tipo de letra, lo cambiamos aquí en la fuente, ¿verdad? Aquí lo podemos ir cambiando. Basta con que seleccionemos cada rectángulo, ¿verdad? Donde está ese texto y aquí le podemos ir cambiando. Vamos a ver, creo que con 14, ¿qué le dejemos? Este tiene 10. Porque esto debe de ser entendible también en el gráfico, ¿verdad? No es solo esta de adorno, si es lo principal, lo que representa cada una de estas porciones de este gráfico circular. Ahora, quiero ver que no quede dividida la letra ahí. Ahora, el color de cada una de estas porciones también lo podemos personalizar, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ya este color ya apareció ahí pues de manera predeterminada, ¿verdad? Veamos, aquí están sombra, iluminados, los bordes, vamos a ver. Me voy a regresar al relleno, este es el borde. Vamos a ver, si tengo seleccionada esta porción de pastel, ¿verdad? ¿Sí se recuerdan que así le llamaban antes a este gráfico, el gráfico de pastel? Y decían que cada una era de estas, pues en realidad, ¿verdad? Es una porción, entonces si la tengo seleccionada y aquí abro lo que es el relleno. Si ustedes se fijan, aquí está ya representado el color, ¿verdad? Ocre, que es el color que tiene pues esa porción, ¿verdad? Entonces aquí puedo venir y elegir otro color. Miren, vamos a probar este azul. Ese azul es un tono mucho más fuerte, ¿verdad? Ahora, aquí tengo esta otra porción, la porción de administración. Vamos a cambiarla, por ejemplo, le voy a poner un anaranjado. Vamos a ver, ¿qué sucedió ahí que me agarró todo, ¿verdad? Vamos a ver, hay que asegurarse de tener solo esa parte seleccionada ahí, ¿verdad? La ventaja es que tenemos el botón de deshacer y en algunos procedimientos, pues nos permite, ¿verdad? Cambiarlos. Vamos a la siguiente porción que hay que hacerle doble aquí y asegurarse que las otras no tengan, ¿verdad? La selección que estamos realizando. Vamos a ver, aquí no hay muchos colores, ¿verdad? No tenemos, a ver, aquí están los estándar. Ese verde le voy a aplicar, ahí está, miren. Ya son colores, ¿verdad? Un poquito más fuertes. Voy a cerrar este panel porque no lo voy a utilizar. Son colores ya un poquito, tonos un poco más fuertes de los predeterminados que él me mostró. Y con eso, pues, ayuda, ¿verdad? Que sea mucho, que resalten mucho más cada una de estas partes. Y aquí tenemos, pues, ya el fondo, ¿verdad? En este caso no tenemos, como no tenemos la leyenda ni en la parte de arriba ni en el lado derecho, entonces no la podemos utilizar para aplicar el filtro por el diseño del gráfico que elegimos. Pero, si aún no teniendo, ¿verdad?, la leyenda que nos muestran el ícono para filtrar, lo podemos hacer, ¿verdad?, a través de lo que es la tabla dinámica. Vamos a ver, porque sin ninguna parte, si esto del nombre no nos va a dejar filtrar. Se recuerdan, ¿verdad?, los dos íconos que les mostré el día de ayer, donde están ya los diseños de gráfico, los estilos, y en este botoncito con el signo más, en donde tenemos lo que son los elementos que queremos que se muestren en el gráfico. Vamos a ver, si aún queremos que se muestre la leyenda, ¿verdad?, aquí la podemos seleccionar. Aunque yo considero que ya por el estilo que hemos hecho y que ya se ve en cada uno de esos tres departamentos, pues, aquí está de más, ¿verdad? En el caso aquí que queramos filtrar, aquí nos da las opciones para poderlo colocar en diferentes lugares. Aquí lo que tenemos que hacer para filtrar, entonces, en este caso, pues, es definitivamente utilizar lo que es la tabla dinámica, ¿verdad? Si queremos aplicar un filtro y verlo únicamente, ¿verdad? Aunque en este caso, pues, yo siento que no aplica, porque si únicamente selecciona uno, vamos a ver, si seleccionamos dos, pues, tal vez lo podemos ver. Ahí lo logramos ver con dos partes, ¿verdad? Pero si únicamente seleccionamos una, pues, esa cubre todo, ¿verdad? Como este gráfico no es para comparar, para hacer comparaciones. Vamos a ver, ahí está. Y este tono era el que había agarrado, ¿no, verdad? Se dieron cuenta que se me perdió el tono, el tono que había seleccionado, ¿verdad? Ese es uno de los problemas de hacerles cambios, miren, que pierde los tonos que uno le ha aplicado. Pero ahí lo tenemos ya, ¿verdad? Entonces, este, pues, con esta tabla dinámica, recuerden que también podemos cambiar la apariencia, ¿verdad? De la tabla dinámica tenemos los diseños, en la cual, pues, podemos ir haciendo... Se acaba... En la cual podemos ir haciendo juego, ¿verdad? Con los diseños de la tabla dinámica para que hagan juego. Solo que como en esta le hemos dejado así como algo colorida, pues, entonces, vamos a ver. Aquí están algunos diseños, miren. Con los cuales, pues, siento que nos va a hacer juego, ¿verdad? Y ahí, pues, ya le damos bonita apariencia, tanto a la tabla dinámica con el gráfico dinámico. Por ahí alguien en el grupo vi que escribió, ¿verdad? Que se le acaba de ir... A Maybelline se le fue la energía. Dice, exacto, se pierde la conexión. Esperemos que logre, ¿verdad? De nuevo reconectarse. Era lo que yo les mencionaba. Pues, aquí ha calmado la lluvia, pero está tronando. No sabemos si después regresa. Muy bien. Entonces, así quedaría lo que es un gráfico circular. Vamos a ver con la tabla dinámica 4, donde tengo lo que son los sueldos mayores. Esta tabla... Con esta tabla creo que podemos hacer lo que es el gráfico de líneas. Vamos a ver, entonces. Gráfico. Vamos a elegir, creo... Quiero ver cómo están los de líneas. Sí. Este muestra puntos. Ese voy a utilizar. Vamos a ver cómo está. Del 600 sale todo, miren. Porque es el sueldo mucho más alto, ¿verdad? Que se encuentran en cada uno. Veamos qué es lo que tiene este. No me muestra el campo, ¿verdad? Entonces, me vengo a mostrar la lista de campo, en la cual dice, ah, tengo los sueldos máximos, ¿verdad? Los sueldos más altos. Por eso es que la mayoría andan por 600. Pero hay otros que salen aquí del 400 también. Y aquí tengo los departamentos. Este gráfico sí me muestra, ¿verdad? Las opciones con las que puedo mostrar. Que en este caso son el departamento y el cargo. Son los que puedo aplicar el filtro. Veamos los estilos de este... Los diseños de este gráfico. Este diseño, miren, con este fondo negro, ¿verdad? Y las líneas, pues, tienen lo que es un tono fluorescente, ¿verdad? Y eso le permite... A ver, voy a cambiar ese tono negro. Este negro resalta mucho más que ese negro un poco pálido. Ya con este resaltan mucho más lo que son esos puntos. Que son a donde se hacen los cortes. Vamos a ver los diseños de este gráfico de áreas. Este tiene 3, 6, 9. Este tiene mucho más, miren. Este muestra el título, leyenda, título del eje. Vamos a ir viendo cada uno de ellos. Ese es el diseño 1. El diseño 2. Este no muestra las líneas. Y eso, pues, bueno, está para mi gusto, ¿verdad? Le da un poco de confusión. Porque no tiene aquí tampoco los ejes. Me gusta más este donde están los ejes, ¿verdad? Los títulos de ejes, que son las cantidades. Y siempre me gustan. Ya es como esto, pues, de personalizarlo uno a su gusto, ¿verdad? En mi caso me gustan estas líneas porque siento que le dan mayor... Que se comprenden mejor, ¿verdad? Este es el área de los gráficos. Veamos, este es el diseño 3. Lo vamos a ir viendo. Lo mejor es que no pierde el fondo negro que ya he seleccionado. Este es el diseño 4. Este es el diseño, ¿verdad? Siempre está uno de los diseños que se agrega la tabla de datos al gráfico. Y tal y como se los mencioné, pues, ayer, ¿verdad? Esos son útiles cuando no tiene la tabla a la mano o en la misma hoja. Y va a dar una explicación, ¿verdad? Entonces, ahí, pues, esto le puede funcionar. Le puede servir ya que tiene la información a la mano. Ese diseño muestra las mismas cantidades, ¿verdad? En esta parte de acá. Entonces, se ve demasiado líneas de cuadrícula, eje horizontal. Esas son las etiquetas de datos que se le incluyen, ¿verdad? Entonces, siento que no es necesario. En este caso, pueden ser necesarias porque no las tiene aquí en la... No tiene el título del eje a la izquierda. Entonces, es válido que lo tengan porque si no, no identificamos qué representa cada uno de los puntos. Pero si ya lo tenemos aquí, ¿verdad? Pues, yo siento que no es muy necesario porque se satura de información. A menos que sea que lo va a presentar solo el engrante en una hoja de cálculo. Perdón, colocado como objeto. Pues, entonces, sí, ¿verdad? Le puede funcionar un poco más. Miren este. Este diseño dice, muestra solo la serie sin otros elementos de gráfico, ¿vale? Si usted no quiere que el gráfico identificar nada en el gráfico, pues, entonces, está bien, ¿verdad? Ahora, ¿qué representa este? Veamos, creo que al seleccionarlo, ahí dice, ¿verdad? Esta es la serie de marketing en el punto de administrativo, el valor 600. Aquí, ¿verdad? Ese gráfico son entendibles siempre y cuando se vayan seleccionando. Este punto marketing punto valor 4,000, este representa el director, ¿verdad? El departamento de, ah, bueno, la línea amarilla representa, ¿verdad? El departamento de marketing. La línea, esta línea celeste representa administración. Y, entonces, la línea rojita va a representar lo que es el área del departamento de comercial. Ahora, las cantidades, ¿a dónde están ubicadas? Pues, hay que hacer, hay que seleccionarlas, hay que señalarlas con el puntero del mouse. Y con eso vamos a ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que representan? Pues, la verdad, lo veo bastante bonito. Para mi gusto, ¿verdad? Lo veo bastante bonito identificando, ¿verdad? Teniendo todos los datos a la mano a la hora de explicarlo, ¿verdad? Lo veo bastante bonito. Veamos, aquí están los cargos. Eso sí, no los identifico. ¿A dónde están cada uno de ellos? Eso sí, no, ¿verdad? Porque identificamos que cada línea ahora podemos cambiar. Veamos, cambiar de fila a columna. Aquí creo que nos quedó. Ahora, este representa el cargo administrativo. Este, el director. Ahora no representan, no representan los departamentos como estaba anteriormente, ¿verdad? Sino que representan cada uno de los, el asistente, el director, el ejecutivo, el vendedor. Creo que está mucho mejor así. Y cada uno de estos puntos, pues, representa un vendedor en este caso, ¿verdad? Y aquí, aquí están los diferentes vendedores. Y cada línea, entonces, representa uno de los tres departamentos. Me gusta bastante, la verdad. Y este, pues, considero que es el más, bueno, este no tiene el título. Este me gusta, a pesar de que no tiene el espacio para colocarle el título, ¿verdad? Pero considero que está bien entendido por cada una de las líneas. Aquí están los, los cargos, ¿verdad? Administrativo, asistente, director, ejecutivo, el vendedor. Y este, vamos a ver este en blanco, si se lo podemos desactivar aquí. Si se lo pudimos desactivar, se puede desactivarlo ahí. Ese dato siempre aparece en las tablas dinámicas. A veces se configura, fíjense. Bueno, en esta no está. Y aquí tenemos, pues, lo que son los departamentos, ¿verdad? En este sí podemos filtrar. Queremos ver solo los datos de administración. Pero en los diferentes cargos, ahí está, ¿verdad? Este sí es más útil, ¿verdad? Para mostrar estos tipos de sueldos en diferentes departamentos. En un solo departamento, pero diferentes cargos. Queremos ver únicamente el comercial, ¿verdad? Cómo va la línea mostrando una tendencia de cambios. Le damos el marketing. Ahí está, ¿verdad? La línea únicamente representando cada uno de esos datos. Los seleccionamos todos. Voy a omitir este blanco. Y ahí está. No sé qué les parece, ¿verdad? Cada uno de esos gráficos. No sé si Maybelline ya pudo regresar a la conexión, Maybelline. Vamos a ver aquí si ya pudo de nuevo. Ah, sí, ya está por aquí. Qué bueno. Sí, sí, ya estamos aquí. Vaya. Es que se fue la energía y me perdió conexión, pero en el momento tuve que conectarme en el internet de mi teléfono. Ah, ok. Pero ya está la energía y así ya nuevamente comenzó la señal. Vaya, qué bueno, qué bueno que ya pudo de nuevo conectarse. Bueno, entonces, ¿verdad? Aquí tenemos los íconos. Ahora esta que le hemos dado, esta apariencia negra, pues siempre me gusta personalizar el diseño de la tabla dinámica como haciendo juego, ¿verdad? Con lo que es el diseño de, vamos a ver cuál es el color que resalta aquí. Bueno, estas son, estas líneas son multicolores. Igual, ¿verdad? Aquí podemos elegir cualquier estilo, ¿verdad? Y ya pues, bueno, no, no, no combina ahí. Tiene que ser uno que lleve algo de negro porque el fondo es negro. Vamos a ver si es por ahí, ¿verdad? Entonces ya, ya se hace un juego ahí, ¿verdad? En donde la presentación o el formato, el diseño, pues hace pareja con lo que es la tabla dinámica con el gráfico dinámico. Entonces ya llevamos cuántos, cuántos llevamos, ¿verdad? Hicimos el de la, vamos, el de la tabla. Miren este bien colorido, ¿verdad? Porque tiene el logo. Este lo hicimos el día de ayer y ahorita que hemos hecho el cuadro. Miren la distribución, ¿verdad? De los colores. Si ustedes se fijan, aquí tenemos algo esto. Nada que ver con el diseño 4, la tabla dinámica 4 que acabamos de trabajar. Y como les digo, dependiendo el tipo de datos que tenemos, pues así es el diseño, ¿verdad? Del gráfico que debemos de seleccionar. Veamos otras opciones que tenemos de la tabla dinámica. No solo en cuanto al formato, aquí todo es relacionado en cuanto a su formato. Aquí los diseños, pero aquí está este ícono también, miren, que dice mover tabla dinámica. Esta es la tabla dinámica 4. En este caso es mover el gráfico a una hoja nueva que se llama gráfico 1. Vamos a ver, le voy a dar a aceptar. Miren, y de esta manera, pues, ya tengo, ¿verdad? Gráfico 1. Ya tengo el gráfico en una hoja nueva y aquí queda como objeto. De hecho, los gráficos son objetos. Pero quedan en estas hojas que ya su diseño es así, miren, diferente. No se muestran, ¿verdad? Lo que son las filas ni lo que son las columnas de Excel. Sino que en esta hoja pareciera, ¿verdad? Esta hoja en blanco en donde se agrega ya lo que es el gráfico. Y la tabla dinámica, pues, nos quedó, ¿verdad? De manera, ella solita en esta hoja porque moví el gráfico. Veamos si ya teniéndolo en esta hoja lo podemos regresar. Veamos diseño, mover el gráfico. ¿A dónde lo queremos mover? Aquí nos va a mostrar el listado, ¿verdad? De hojas que tenemos abiertas. Este gráfico corresponde a la tabla dinámica 4. Entonces, lo selecciono, ¿verdad? Y aceptar, miren. Y ahora se viene de regreso, ¿verdad? A la par de la tabla que le corresponde. Y de esta misma manera, me quedó pendiente mostrarles que se mueven lo que son las tablas dinámicas, ¿verdad? Usted la selecciona. Aquí ya está. Ya estamos en lo que es la tabla dinámica. Y en el caso del gráfico, está en diseño. En el caso de la tabla dinámica, está en analizar tabla dinámica en acciones. Miren, en el ícono de acciones. En el ícono de cálculos está, ¿verdad? Para hacer la fórmula. En acciones tenemos mover la tabla dinámica. Y el mismo cuadro de diálogo similar, ¿verdad? A una es la hoja de cálculo, la tabla dinámica 4. Entonces, la quiebro en una nueva hoja de cálculo, miren. Aceptar. ¿Qué es lo que se movió? El gráfico se movió de nuevo. Veamos. Tabla dinámica 4. Aquí está. No, aquí está ya. Pensé que era que el gráfico se me había ido, pero no. El gráfico se me quedó siempre en la hoja que se llama tabla dinámica 4. La tabla es la que se vino a una nueva hoja, ¿verdad? Entonces, esta es la manera en cómo los debemos de mover para evitar alterar, ¿verdad? Su contenido, su información. Y de la misma manera, pues, la podemos regresar. Analizar tabla dinámica, ¿verdad? Acciones y mover. ¿A dónde la queremos mover? Ahora sí, en el caso de la tabla dinámica es diferente. Miren, hay que ir a seleccionar a dónde la queremos colocar. Tabla dinámica 4. Ahí, ¿verdad? La celda A1 al inicio, que me quede en esa posición. Aceptar. Y ahora aquí están ya los dos, ¿verdad? Como los quiero tener, ¿verdad? Entonces, ya la hoja 1 que me sirvió para ir y venir con la tabla, ¿verdad? Ya ella quedó sola. Entonces, eso me había quedado pendiente con la tabla dinámica. Y, pues, aprovechando ahorita que estamos aquí con el gráfico, de una vez aprovecho de moverla, ¿verdad? No sé si hay preguntas, dudas, comentarios acerca. Tenemos, quiero ver, tengo la tabla dinámica 3 a 1. Esta tiene los porcentajes. Voy a elaborar aquí el último gráfico porque ya tenemos poco tiempo, ¿verdad? Se nos va rápido la hora cuando tenemos bastante trabajo. El que no habíamos elaborado, ah, bueno, el de áreas. Pero creo que no, vamos a ver. El sueldo, este porcentaje creo que nos va a, vamos a ver, lo voy a desactivar. Lo quitamos únicamente de aquí para que nos queden así, para poder mostrarles el gráfico de áreas. Este gráfico me gusta a mí también. Ah, pero en este necesitamos, vale, voy a seleccionar. Este de 3D. En este se necesitan varios datos para que se vean las diferentes áreas que cubren una con otra. Vamos a ver los sueldos. No creo que me funcione con los cargos. No, no me funciona con los cargos. Miren, necesito otro dato referente a los sueldos, ¿verdad? En este caso tengo los sueldos. Vamos a ver, puedo necesitar. Los sueldos mínimos, tal vez. Ahí están ya, miren. Si tengo diferentes columnas, ¿verdad? Con datos numéricos, ahí se van a ir mostrando esas diferentes partes. Voy a configurar el campo 2 para que me muestre los sueldos mínimos. Siempre, ¿verdad? Ahora, con contabilidad, aceptar el mínimo de sueldo. Bueno, pero no se ve porque quedó atrás. Vamos a mostrar ahora el máximo de los sueldos. Quiero ver, no me lo... Ahí está ya. El máximo de los sueldos. Aceptar. Aquí, si él, en el caso de que... En este caso, fíjense que porque ya estoy seleccionando, ¿verdad? Una opción, un tipo de dato, aquí me lo va a mostrar. Pero se recuerdan cuando fue el campo que yo agregué a la tabla, que no lo tenía, como por ejemplo, para sacarle el IVA, ¿verdad? Recuerden que a ese campo que no existe, ustedes le tienen que colocar el nombre aquí, ¿verdad? Como el IVA, como la suma, para que se los muestren. Ahí está. Vamos a ver el sueldo máximo, el sueldo mínimo y la suma de los sueldos. Si quitamos, vamos a ver, aquí no tenemos... Aquí tenemos únicamente lo que son los filtros. Sueldo máximo, sueldo mínimo. Lástima porque quedaron atrás los sueldos máximos y los sueldos mínimos y por eso no logramos ver lo que son las diferentes... Es que este está bien alto, ¿verdad? Los sueldos en general. Vamos a ver, voy a quitar este. Ahora sí, podemos ver ya ahí más o menos cómo quedan las dos... Cubriéndose las dos áreas de este gráfico. Vamos a ver si cambiamos el diseño. Cambiar el tipo de gráfico. No cambiamos el tipo, ¿verdad? Y no que únicamente... No hay ninguno de los diseños. Miren, este es el único, el área 3D. El que más podemos observarlo, ¿verdad? Pero como estos sueldos son bajos y estos son los mínimos y los máximos, ¿verdad? Entonces hay mucha diferencia y por eso se ven únicamente ahí las dos barras. Pero igual, ¿verdad? Ahora representan lo que necesitamos que represente, que es el sueldo mínimo y el sueldo máximo. Ahora, si le colocamos los otros sueldos, ¿verdad? En ese caso, pues sí cubre bastante lo que es esta parte. Igual, este tipo de gráfico tiene diferentes diseños. Este solo tiene ocho diferentes diseños. Miren. Aquí, ¿verdad? Podemos igual cambiar cada uno de los... El fondo y todo lo que le hemos venido personalizando a cada uno de los gráficos, igual a cada uno se los podemos personalizar, ¿verdad? En este caso, esta columna, ¿verdad? O esta área, porque es de área. Esta área, pues representa el sueldo mínimo y este color, ¿verdad? Esta área ocre representa el sueldo máximo, ¿verdad? Y así es como hemos trabajado, pues, este día, ¿verdad? En lo que son los aspectos de personalizar. Aunque hoy no trabajamos más ayer en personalizar los gráficos, porque ahora lo que nos dedicamos fue a hacer como más estilo, ¿verdad? No sé si tienen dudas, comentarios, porque ya estamos en los últimos dos minutos de tiempo, ¿verdad? De mi parte, pues, no me queda más que agradecerles a cada uno de los que a lo largo de estos 16 días de clase, ¿verdad? Han estado conectados, ¿verdad? Han estado participando y espero, pues, que todo este tipo de aprendizaje que hemos visto, ¿verdad? Sea de mucho provecho para cada uno de ustedes en el área, pues, laboral, ¿verdad? Y en las diferentes áreas para las cuales, pues, ustedes tomaron la decisión de inscribirse en estos cursos, ¿verdad? Así es que de mi parte, pues, esto ha sido todo, ¿verdad? Ha sido un gusto trabajar con este grupo, ¿verdad? Pequeño, al final no supe si eran 15, si eran 20, cuántos participantes eran, porque no nos dan un listado ni nos dicen de cuánto es el grupo, ¿verdad? Pero creo que alrededor de 15 se mantuvieron conectándose por ahí, ¿verdad? Gracias, Hernán, igualmente, un gusto, ¿verdad? Roxana dice, muchas gracias por sus prácticas, de mi parte le agradezco sus explicaciones. Muy buenas bendiciones. Gracias, Roxana, y gracias, ¿verdad? A cada uno. Maybelline, muchas gracias también a usted, ¿verdad? Como les digo, pues, el hecho de que ustedes participen, ¿verdad? Vilma dice, gracias por todo, aprendí bastante, me alegra, ¿verdad? Esa es la mayor satisfacción de los facilitadores, ¿verdad? Que los participantes aprendan, que estén pendientes de la clase, y que cuando tengan dudas, ¿verdad? Pregúntenos, si ustedes se fijaron, cada vez que alguien dijo, lo puede volver a repetir, pues yo con gusto, ¿verdad? Lo volví a repetir, porque el objetivo, pues, no es cubrir el tema, no es cubrir la hora, sino que todos los conocimientos, pues, queden bien comprendidos para que ustedes los pusieran en práctica. Gracias, Rosa Elba. Buenas noches, Jesús Bernabé. Buenas noches a todos, ¿verdad? Cuídense mucho, muchísimas gracias, y, pues, continúen ahí, ¿verdad? En los cursos que puedan seguirse inscribiendo, ¿verdad? Estén pendiente ahí de la información que les manda en inglés corporativo. Asegúrense, por favor, de nuevo, ¿verdad? Les menciono ahí que tengan ya todo completo en la plataforma de estudio, en la pestaña ahí progreso. Asegúrense que tengan ya todo completo y yo me imagino que ya el día de mañana, pues, les van a generar por ahí lo que es su diploma, ¿verdad? De que han recibido el curso de Excel intermedio, pues, y que ha sido de mucho provecho, ¿verdad? Porque todos han aprendido, me comentan ahí, ¿verdad? Que no por lo que yo le diga, sino por sus comentarios, pues, que han aprendido, ¿verdad? Y que todo les iba quedando muy claro, ¿verdad? Así es que muchísimas gracias, muchísimas bendiciones para cada uno de ustedes. Terminamos y, bueno, a continuar en otros cursos, ¿verdad? O sea, cuídense, que pasen una feliz noche, un feliz descanso y los que ya no están en otro grupo, pues, ya mañana ya pueden descansar, ¿verdad? De ocho a nueve ya van a tener por ahí un poquito libre la hora y los que están en otros cursos, pues, nada, ¿verdad? A seguir por ahí conectándose, estudiando. Gracias, Luis Ramírez. Luis, siempre estaba por ahí temprano conectado, ¿verdad? Gracias. Feliz noche.